Somos con cada fibra de mi cuerpo moribundo, enfermo crónico de tiempo y novedad. Somos poderes tocados en las olas que rompen, somos dolor paulantinos en cuerpos que sienten, sangre hacida, corren por nuestras penas, cállate en las tormentas y plazas. El egoísmo es nuestro cáncer terminal. Destinando cigarras de cerdas por buscar nuestra libertad. No hay libertad. No hay libertad. Solo te necesitas, no para que se sienten y mierda, no te quites sentir. No hay libertad. 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 ¡Gracias!